Los invito a conocer un interesante tema de investigación de una alumna del Doctorado en Estudios del Desarrollo de la UAS. Mi nombre es Claudia Lucía Esparzabela, soy alumna del Doctorado de Estudios del Desarrollo. Mi tema de investigación son los análisis de los modelos de transferencia tecnológica y el desarrollo de nanovacunas COVID-19 en México. El tema es de especial relevancia, dado que no existen vacunas de origen mexicano para el combate del virus SARS-CoV-2. Esto contrasta con experiencias de países de menor robustez económica como Cuba, que desarrolló dos vacunas, Soberana y Abdalá, y Vietnam, que desarrolló la Nanocovax. Es importante este tema a nivel social para México y su futuro en materia de soberanía científica y tecnológica para el desarrollo de vacunas y los riesgos sanitarios que esto conlleva, en la forma en cómo se pueden enfrentar en un futuro a otras enfermedades. Esto es importante, puesto que México históricamente tenía una trayectoria en desarrollo de vacunas para enfrentar distintas enfermedades y éramos un ejemplo en todo el esquema de vacunación a nivel mundial. Y ahora, con el paso del virus SARS-CoV-2, pues no se pudo enfrentar de la manera adecuada. Además, analizar cómo se están llevando los modelos de transferencia tecnológica vigentes en México. Un modelo de transferencia tecnológica es la manera en que se desarrolla una tecnología y se transfiere a los agentes involucrados. En este caso, el modelo de transferencia tecnológica en México vigente es el de la triple hélice, en donde participan el gobierno, las organizaciones y la academia. En este modelo de transferencia tecnológica, normalmente, quienes salen beneficiados son las empresas que en su mayoría son de origen extranjero. Entonces, vemos aquí de qué manera los modelos de transferencia tecnológica han beneficiado los intereses del extranjero o de países desarrollados, olvidando los intereses nacionales. Gracias. 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 ¡Suscríbete!